Hagámonos los sorprendidos, ya sabemos cual es el nuevo coche limitado que saldrá hoy, si lo quieres ver deja tu like y suscríbete, y bueno bueno, Asimo reveló hoy el coche y es nada más y nada menos que el Pagani, en el juego se llamará Carbonara, por cierto estaré haciendo directo en minutos esperando el nuevo coche así que los espero allá, les dejo el trailer para que se maravillen por ustedes mismos. Se ve que no estará nada mal, de precio no sabemos aún pero sabemos que estará hasta el 27 de diciembre, o sea solo por 5 días, en minutos directo y más tarde video probándolo, que te pareció el coche, deja tu opinión en los comentarios, y bueno nos vemos más tarde, chao chao.